La familia juega un papel fundamental en la historia de la salvación. Así nos lo recuerda con mucha fuerza la santa que hoy nos acompaña en nuestra novena, una santa muy especial, Santa Llana Beretta Mola, la mujer que dio su vida de forma heroica por la criatura que llevaba en sus entrañas. Pocas veces la vida pone en situaciones tan complejas y difíciles como tener que elegir entre la vida de la madre y la vida de la hija. En su caso, así fue. Si hubiera elegido la propia vida frente a la de su hija, nada se le podía haber reprochado, más aún teniendo en cuenta la de sus demás hijos, que como todos necesitaban su ejemplo y su ayuda de madre. De forma heroica, eligió la vida de su hija, eligiendo para sí el camino más peligroso y difícil, que tuvo al final un desenlace fatal. Su confianza absoluta en la divina providencia le llevó a dejarse en sus manos. Confiar en Dios no significa que todo vaya a ir humanamente bien, sino divinamente bien, aunque a veces nos pueda costar a entenderlo y aceptarlo. Santa Llana Beretta Mola murió en la operación y su hija sobrevivió. Dio a sus hijos el ejemplo de un amor hasta el extremo y desde el cielo, con su intercesión ante Dios, no ha dejado nunca de ayudarles con más fuerza incluso que en la tierra. Vivió un amor tan grande que la identificaba con el amor de Cristo crucificado, que nos amó hasta el extremo para dar la vida por nosotros. La vida de familia es la forma en la que la revelación de Dios ha ido ofreciendo al mundo, desde el comienzo con Adán y Eva, que forman la primera familia de la historia, pasando por Abraham, al cual se promete un hijo natural en su ancianidad, de Sara, su mujer, estéril. El pueblo de Israel comienza con un milagro en el seno de un matrimonio imposibilitado a tener hijos. De esa familia sale un gran pueblo, hasta llegar su plenitud en Cristo, nacido de forma sobrenatural y milagrosa por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno purísimo de María, y que el mismo Dios se encarga de darle un Padre que le guarde y custodie a San José, esposo de la casta Virgen María. Hoy también Dios cuenta con familias cristianas para que su amor y su vida llegue de una forma natural y sencilla de generación en generación. En todos los casos, esa vida de familia exige de todos sacrificio y entrega, es decir, amor puesto en movimiento, búsqueda del bien y la verdad de todos los que la forman por encima tantas veces de uno mismo, confianza en Dios y en su providencia por encima de todo lo demás. No es sólo que la familia sea importante para los planes de Dios, sino que es el medio a través del cual los planes de Dios se realizan. La Iglesia es la familia de los hijos de Dios. Nuestras familias son los medios primeros y principales a través de los cuales la fe está llamada a transmitirse de unos a otros, a pesar de los grandes cortes que se han producido en un pasado reciente. Cada vez está más claro que la crisis de fe actual en realidad es una crisis en la familia cristiana. Hoy el amor de Dios en Cristo ha dejado de ser para muchos matrimonios el criterio de amor entre ellos. Desprecios, peleas, insultos, incluso violencias de todo tipo, psicológicas y físicas. Los valores cristianos se han empezado a vivir sin Cristo, sin práctica de la fe en la familia, de modo que los sacramentos nos han quedado como algo residual y puntual para ciertos momentos, pero sin continuidad en el día a día de la familia. Bautismos, comuniones, bodas, funerales, más como algo social que como lo que marca un estilo de vida de la familia en sí mismo. La fe ya ni reúne ni distingue a las familias. Si la veneración que sentimos todos en nuestro pueblo al Santísimo Cristo de las aguas no nos lleva al deseo del Cristo vivo que encontramos en los sacramentos, en especial la Eucaristía y la confesión que son los más frecuentes, tenemos un problema y no pequeño. No podemos cantar al Santo Cristo de las aguas sus gozos a voz en pecho y luego no acompañarle cada domingo en misa, comulgar sin tener bien preparada el alma y el cuerpo, no estar deseosos de escuchar su palabra en los Evangelios. El cariño que todos sentimos hacia el Santísimo Cristo nos llevará necesariamente a la práctica de la fe tal y como nos enseña la Iglesia Católica, sin rebajas, de lo contrario no será una devoción auténtica, real, verdadera, será una devoción vacía de contenido. No nos acercará al Cristo vivo, al Cristo que actúa en nuestra vida y también en la vida de cada familia. Jesús tiene el poder hoy para que nuestras familias vuelvan a ser espacios de vida y paz, de alegría y esperanza, de fe y caridad, sólo hace falta devolver a Cristo su lugar entre nosotros. Ser católicos en hallo es que a través del cariño que sentimos al Santo Cristo de las aguas nos lleve a tratar de ser evangelios vivos en medio de nuestro pueblo. Muchos de los que conviven entre nosotros no van a pisar la parroquia nunca, ni siquiera la basílica donde está el patrón del pueblo. La única cercanía que van a tener con Jesús es a través de nosotros. Tenemos una responsabilidad grande con Jesús que nos llena de su vida y de su fuerza, no sólo personalmente, sino en la vida de familia, con cariño y paciencia, sin imposición, es verdad, pero sí con frecuentes invitaciones. Pienso que el testimonio que dio en una entrevista Pietro Mola, viudo de Santa Llana Bereta, puede ayudarnos a comprender mejor la importancia de la familia para los planes de Dios. Decía él, jamás creí estar viviendo con una santa. Mi esposa tenía infinita confianza en la providencia y era una mujer llena de alegría de vivir. Era feliz, amaba a su familia, amaba a su profesión de médico, también amaba a su casa, la música, las montañas, las flores y todas las cosas bellas que Dios nos ha donado. Siempre me pareció una mujer completamente normal, pero la santidad no está hecha sólo de gestos extraordinarios, está hecha sobre todo de la adhesión cotidiana al designio inescrutable de Dios. Qué testimonio más maravilloso de amor a Dios y de amor al prójimo hasta el extremo nos deja esta santa. Cuando lo primero en nuestra vida es cumplir la voluntad de Dios, entonces Dios nos llena de su gracia y de su fuerza para vivir de una manera completamente nueva, distinta, sin hacer cosas raras, sino amando por encima de todo. Que el amor al Santo Cristo de las aguas nos lleve a poner el amor de Jesús en el lugar que le corresponde en nuestra vida y en nuestra familia. Santísimo Cristo de las aguas, ten misericordia de nosotros.